Bienvenidos, muchísimas gracias amigos. Hoy vamos a hablar de la faringitis. A muchas personas nos está dando miedo el hecho de presentar de un momento a otro dolor de garganta. Ya hemos dicho en muchísimas oportunidades, itis, inflamación, faringo, viene a ser una región que está a nivel de la garganta. Incluso la faringe se puede dividir en nasofaringe y orofaringe. La faringe puede llegar o llega más bien hasta la región nasal y termina a nivel de donde empiezan las cuerdas vocales que se llama la laringe. ¿De acuerdo? Una faringitis es una inflamación de la garganta. Esta inflamación de la garganta es sumamente frecuente. Hay que recordar que nuestro medio de contacto con el exterior es la boca. Nosotros respiramos, nariz y boca, por supuesto. Nosotros respiramos y estamos recibiendo agentes agresores. ¿Quiénes pueden ser estos agentes agresores? En primer lugar, por ejemplo, el clima. Si uno sale de un lugar caliente y de pronto y bruscamente respira aire frío, ese está siendo un agresor para nuestra faringe que está acostumbrada a una temperatura. Por eso la nariz tiene algunos pelitos, algunas zonas especiales para ir calentando el aire que va a ingresar a la faringe. Entonces, respirar con la boca abierta, roncar durante la noche, lo que hace es que uno esté más predispuesto a los agentes agresores del medio ambiente. Otro agente agresor, el polvo, las partículas en suspensión, el smog, incluso algunos olores o algunas sustancias cáusticas que pudieran estar en el ambiente, pueden generar una faringitis. Entonces, al ser la boca nuestro medio de contacto, es frecuente que a uno se le pueda inflamar la faringe. Personas que han estado, por ejemplo, en una fiesta al costado de un parlante y han estado gritando toda la noche, tomando hielo, fumando de repente, esas personas al día siguiente pueden sufrir de faringitis. Y vamos a ver que existen varios tipos de faringitis, puramente inflamatoria, como ese caso, pero también existen por otros agentes agresores. Los tipos de faringitis pueden ser viral o bacteriano, pero ahora vamos a entrar a qué corresponde la orofaringe. Nosotros tenemos el paladar blando que está terminando en la famosa úvula. Y acá vemos como el tamaño normal de la úvula, que llega hasta acá, y acá vemos un tono mucho más oscuro, más enrojecido, y una úvula mucho más alargada que la del otro lado. Luego tenemos la amígdala. Y la amígdala está ahí por algo. ¿Por qué está ahí? Porque, como decimos, nuestro medio de contacto con el exterior es la boca y la nariz. Las amígdalas son órganos, unos organelas, unos órganos linfoides, que nos dan inmunidad para la orofaringe. Es decir, acá estos órganos, al ser órganos linfoides, que tienen anticuerpos, nos ayudan a producir los anticuerpos para no infectarnos constantemente de la garganta. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente tenemos la lengua como parte, la parte de abajo de la lengua también es parte de la faringe. Y acá vemos la diferencia. Miren el tamaño de esta amígdala y miren el tamaño de esta amígdala. Miren el color. Miren todo. Entonces, cuando un médico observa con claridad y le dice, a ver, señor, abra la boquita, pone un bajalenguas, una luz, y ve que no es este color un rosado pálido, sino se trata de un rosado mucho más rojo, más congestivo, como si los vasitos sanguíneos se quisieran salir. Estamos hablando de una inflamación. Inflamación, ¿qué significa? Itis, faringitis. ¿De acuerdo? Y acá se ve también asociado que existen algunas manchitas blancas en las amígdalas. En este caso, esto sería una faringoamigdalitis. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde uno va ampliando esos conocimientos. Existen dos tipos. Básicamente, tres tipos o incluso algunos más. Puede ser una inflamación por hablar mucho, por hablar muy alto, por haberse descuidado, por no dormir bien, por dormir con la boca abierta, etcétera. Pero también hay los de origen patógeno. ¿Quiénes son los patógenos que afectan principalmente a la faringe? Los virus y las bacterias. La faringitis viral o faringitis bacteriana. Y a veces es una disquisición que nosotros tenemos que hacer en consultorio para ver qué tipo de terapia le vamos a dar a cada uno de estos pacientes. Se caracterizan por algunas cositas que uno va aprendiendo también en el tiempo. La faringitis viral, en principio, no muestra signos de infección bacteriana. Hay una úvula inflamada, como hemos visto. La úvula es la campanilla que está en el paladar blando. Y esa campanilla aumenta de tamaño, es decir, se edematiza y se pone muchísimo más roja. La siguiente, hay algunas manchas blanquecinas. Pero estas manchas blanquecinas no son acúmulos de pus. En este caso, las manchas blanquecinas se las vamos a echar de la culpa a una infección bacteriana asociada a la faringe. ¿Qué es lo que sucede? Que una faringitis viral puede terminar contaminándose con una bacteria y se asocian las dos faringitis, viral y bacteriana. Comienza como viral, pero al estar todo rojo e inflamado, se vuelve un medio de cultivo ideal. Un sitio como para que las bacterias que normalmente están por la zona tomen una amígdala, tomen algo en particular y generen una infección bacteriana. Vamos a seguir avanzando. Y claro, esto es itis, inflamación general de la garganta. Y luego vamos a ir viendo más, adelante por favor. La lengua. Cuando hay una infección más de tipo bacteriana, la lengua se vuelve como si fuera aterciopelada. Con un poquito de vellosidades, más blanquecina. Hay una sensación como de una sustancia que está siendo drenada o generada por la inflamación. Esta secreción se pega en la base de la lengua, incluso puede generar mal olor. La siguiente, por favor. Hay un enrojecimiento, inflamación, aumento de volumen de las amígdalas. Y ahí es donde nosotros podemos considerar las famosas manchas blancas. ¿Cuáles son los síntomas? En realidad, todos los síntomas que uno puede ver con una faringitis, todos hemos tenido dolor de garganta alguna vez. Solamente que ahora estamos preocupados porque puede ser los inicios de una infección viral más seria, incluido el COVID-19. Entonces, molestia al deglutir. Esto se llama disfagia cuando uno tiene dolor de garganta. Esta, evidentemente, va a tener molestias para comer, especialmente bocados grandes, bocados muy secos, pan, etc. Puede haber fiebre, así sea en la viral o en la bacteriana. En la faringitis bacteriana, la fiebre suele ser mucho más alta. Incluso puede durar tres o cuatro días. Puede haber, incluso, dolor articular, dolores musculares, lo que genera o lo que nos hace pensar que se trata de una infección más generalizada. Especialmente, esto se da en los cuadros de faringitis bacteriana por cierto tipo de bacteria llamada streptococco beta-hemolítico del grupo A. ¿Por qué? Porque hay una reacción inmunológica del cuerpo que reconoce a este germen y puede producir un trastorno inmunológico severo como la conocida fiebre reumática. Y la fiebre reumática produce fiebre, dolores articulares y musculares. Muy bien, el dolor de garganta, que es característico en todas las inflamaciones de garganta y los ganglios linfáticos o sensibles a nivel submaxilar, abajo del maxilar, a nivel de al costado de las orejas o incluso más abajito a la altura de la manzana de Adán. ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero es mantener la calma, por supuesto. Y por supuesto, si detectamos que se trata de un proceso bacteriano, el tratamiento son los antibióticos. Si se trata de un proceso viral, sería esperar con paciencia, calma y buen humor que esto vaya disminuyendo. Pero algo que sí alivia, ayuda para los dos tipos de faringitis son las gargaritas con agua tibia. Uno puede o existen en el mercado sustancias que tienen yodo, clorexidina, sustancias que tienen antisépticos bucales y con gárgaras, gargarismos, colutorios, uno puede hacer una limpieza, vamos a decir, una asepsia y antisepsia de la zona que ayuda a mejorar muchísimo. Hay que hacer las gárgaras tres, cuatro veces al día para que tengan mucho mejor efecto. Pero no dejar de lado otro tipo de tratamientos y si su médico se lo indica, el antibiótico puede llegar a ser fundamental. Muchísimas gracias, amigos. Hemos tratado de tocar un tema muy frecuente también. Pero la faringitis puede ser el inicio de una infección viral o una infección bacteriana mucho más seria. Generalmente estas infecciones respiratorias altas comienzan arriba y terminan bajando. Una infección que comienza en la garganta puede terminar en una bronquitis y esa bronquitis puede ser también de origen viral o de origen bacteriano. Hay que tener en claro que estos síntomas pueden durar alrededor de 7 a 14 días y hay que estar atento. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros continuamos con más de nuestro programa. Más muy bien.